Vamos llegando ya a la invasora 99.7 Obviamente esto no está planeado, él no sabe que vamos a llegar Y aquí está Soy Marco Zavala, el moño de la invasora 99.7 Me escuchan de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde Marco Zavala, el moño, queremos conocerte, comida favorita Todo lo que sea comestible, que lleve un trocito de vacante, a excepción de los caldos ¿Quién es Pobia A? A las víboras, tengo favor ¿Te gusta algo tranquis para el fin de semana? O, bailar ¿Una película que nos puedas recomendar? La del perfume, es una de mis favoritas ¿Casado? ¿Divorciado? Ahí está su respuesta Ya nos cayó la boca ¿Qué es lo más cursi que has hecho? Déjame ver memoria, déjame ver memoria, pausa Serenata, día telefónica, de una canción que yo mismo escribí En un cumpleaños muy especial, de una persona muy especial que está conmigo ¿Practicas algún deporte? Sí, fútbol, estoy por practicar béisbol Llegué a practicar kickboxing, pero pues, como ven, hicimos una pausa, pero vamos a volver ¿Tienes mascotas? Tengo tres, una pitbull, una pastor belga y un gordo que aquí está, mira, aquí se los puedo enseñar de hecho Pensía que estaba marcando No el que marcó ¿Tiene Instagram? Sí, English Bulldog Shock, ahí lo pueden seguir en Instagram Oye, con eso de los reencuentros y que los grupos 80, 90 regresan ¿Tienes algún gusto culposo de pop? Yo sé que te dedicas a lo grupero, pero cuéntanos la verdad Mira, la verdad, yo crecí en una generación que fue bastante movida Tengo una, de hecho, te la voy a poner para que la escuches ¿Te sabes el baile? Así ¿En serio? Bueno, así es como lo miraba en el video, ¿no? Ya que estábamos hablando de bailes, ¿sabes alguna coreografía? Sí, fíjate que yo era bailarín antes, no, exótico, era bailarín en fiestas infantiles Y bailábamos la de los gorilas, la de a Cerejé Y había otra la de... ¿Tienes tatuajes? Bastante Cántanos la última canción que escuchas Esa es la última que está aquí ahorita sonando, de conjunto primavera No, es playback, ¿eh? ¿Tacos de birria o tacos de asada? No se puede un mix Oda, agua fresca o michelada Me pones en una situación difícil El agua fresca para las piñatas La michelada para cuando estoy solo Y la soda yo, eso sí, no la tomo Tu postre favorito Todo lo que lleve, chocolate 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 Ya sea un pastel, una nieve, una trufa Lo que sea que te hagan chocolate Con eso irá Me matas Y esto fue el primer episodio, el primer capítulo del canal de nuestra amiga Carla López Para que se suscriban, la apoyen y hagan share sus videos Mi nombre es Marcos Zavala, el moño de La Invasora 99.7 Me escuchan de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde aquí en San Diego Llegó la pregunta seria Si no fueras locutor, ¿a qué te dedicarías? Híjole, si no fuera locutor Yo hubiera sido tal vez DJ Hubiera comprado mi equipo de sonido Y me hubiera rentado para fiestas y todo eso Gracias